El presidente Sebastián Piñera indicó que Chile superó este martes los 5 millones de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, una cifra que engloba a toda la población de riesgo y a la que llegó 15 días antes de lo previsto inicialmente en el plan de inoculación. Hemos logrado cumplir nuestra meta y hoy tenemos más de 5 millones de chilenas y chilenos vacunados, lo cual ha sido sin duda un trabajo muy difícil y que ha significado la contribución de cientos de miles de personas. Desde que comenzó el proceso masivo de inoculación el pasado 3 de febrero, Chile ha avanzado a pasos agigantados y ya es el cuarto país del mundo que más gente tiene vacunada, con más del 36% de la población detrás de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, según el registro One World Data de la Universidad de Oxford. Chile es además el país que más rápido vacuna del mundo, con 1,4 dosis diarias por cada 100 habitantes, de acuerdo a la misma fuente. La negociación anticipada de las vacunas, así como la amplia red de atención primaria, son dos de los factores clave que han agilizado la inmunización. Todos estamos trabajando sin descanso para cumplir el segundo compromiso que asumimos con los chilenos, vacunar a toda la población objetivo, es decir, 15 millones de personas durante el primer semestre de este año. Chile, que ya totaliza 900 mil 782 infectados y 21 mil 789 muertos en un año, se encuentra inmerso en una segunda ola con cifras diarias similares a junio pasado, cuando la pandemia estaba en su peor momento y la red hospitalaria estaba al borde del colapso. Piñera ha mejorado su aprobación ciudadana con el proceso de vacunación tras haber estado muy cuestionado durante los primeros meses de la pandemia y tras las protestas de 2019.